Receta para hacer churipu. Adaptación de rubí silva inspirada en Michoacán. Rendimiento 10 personas. Preparación 20 minutos. Cocción 1 hora. Dificultad fácil. Costo medio. Los ingredientes son 1.5 kg de chambarete de res sin hueso. 1.5 kg de hueso poroso de res. 3 ramas de hierbabuena. 4 choconostles. 4 tazas de col cortada en cuadros medianos. 150 gramos de chiles pasillas rojos hidratados en aguacate caliente. 4 tomates verdes. 1 diente de ajo picado. 10 corundas. Sal de grano al gusto. El procedimiento es 1. Ponga sobre el fuego una olla con 3 litros de agua. El chambarete, el hueso poroso, las ramas de hierbabuena y sal al gusto. Deje que la carne se cocine hasta que esté suave. 2. Pére los choconostles. Pére los choconostles, quíteles las semillas del centro y partalos en gajos pequeños. Añádalos al caldo junto con los cuadros de col. 3. Hace los tomates y licuelos con los chiles y el diente de ajo. 4. Cuele esta salsa, agreguela al caldo y deje que hierva durante 5 minutos. Verifique al final la cantidad de sal. 4. Sirva el churipu caliente acompañado de una corunda por persona. 5. Cuele esta salsa, agreguela al caldo y deje que aquí.